Un periódico conservador, el Boletín del Conservadurismo de México, el Reforma, sacó una foto en donde estaba el presidente Díaz-Canel en el presidio, el día 16, porque así tiene que ser, porque es el presidente de la República de Cuba y fue invitado especial por nosotros y tenía que estar en el presidio, y los embajadores en otro lugar, todos los embajadores. Y como el embajador de Estados Unidos estaba donde estaban los otros embajadores, sacaron de muy mala fe unas fotos que mientras el presidente de Cuba estaba en un sitio destacado, de honor, teníamos relegado al embajador de Estados Unidos, porque andan siempre queriendo confrontarnos. El conservadurismo así es, son muy perversos, pero nosotros nos ajustamos a los principios de política exterior que establece nuestra Constitución. Y no se debe de olvidar que México es un país libre, independiente, soberano. Si antes, sobre todo en el periodo neoliberal, ninguneaban al gobierno de México desde el extranjero, eso es otra cosa, eso es historia. Ahora hay una nueva situación, es una nueva realidad y a México se le respeta, en todo el mundo, como nosotros respetamos también a todos los países. Entonces, aplicamos la máxima de que entre las personas, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, eso es todo. Ayer que estuvimos inaugurando la Feria Aeroespacial, que por cierto es muy importante, pues ahí estuvo con nosotros el embajador de Estados Unidos en México, que es una buena persona, al que le tenemos respeto y con el que estamos llevando a cabo trabajos de comunicación constante para mejorar las relaciones, sobre todo para que haya cooperación, o continúe la cooperación entre México y Estados Unidos. Presidente, ¿y usted percibe o considera que podría haber un cambio con el presidente Biden respecto a Cuba? Usted lo ha solicitado y dice que ya es tiempo. ¿Cómo ve este panorama? Yo lo veo con optimismo, porque tenemos que buscar la unidad de todos los pueblos de América. No se puede seguir sosteniendo que América para los americanos, pensando que América nada más es Estados Unidos. Estados Unidos. América es para todas y todos los americanos. Entonces, ya se debe de hacer a un lado esa política de dos siglos, de hegemonía, de dominación hacia los pueblos de América Latina y del Caribe. No puede una nación intervenir en las decisiones de otros pueblos, tiene que haber respeto, tiene que garantizarse el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y tenemos que unirnos, así como lo lograron los europeos, primero con la comunidad de Europa y luego con la Unión Europea. Y como lo están haciendo en Asia, que es otra región, lo tenemos que hacer nosotros en América, una región económica, comercial, a partir del respeto a nuestras soberanías y se puede.